Cambiamos de tema, nos vamos a los Estados Unidos. Ese país, desde el lunes, sufre la furia de la tormenta Sandy, una de las peores en la historia de ese país que golpea la costa este de los Estados Unidos y afecta a 11 estados donde viven más de 60 millones de habitantes. Se ha convertido en tormenta subtropical Sandy a Soto, las grandes ciudades del noroeste del país, como de ejemplo Washington, Nueva York, Boston, con lluvias y ráfagas de más de 137 kilómetros por hora. El temporal dejó sin energía eléctrica a 3.500.000 personas y obligó a la suspensión total del transporte público y la cancelación de 12.000 vuelos, obligando a suspender la campaña electoral a una semana de las elecciones. El presidente estadounidense, Barack Obama, declaró zona catastrófica. Las áreas de Nueva York, también de Nueva Jersey, afectadas, poniendo a disposición los fondos y el personal del gobierno federal necesarios para afrontar las consecuencias del desastre y socorrer a las personas afectadas.